...pucionarios discos. El inicio de la dictadura militar impuso un alto en la producción artística de Charlie. Disolvió la máquina de hacer pájaros y se instaló temporariamente en Brasil. Desde las playas de bucios comenzó a idear un nuevo grupo junto a David Le Bon. Serú Girán fue producto de la locura de Charlie de ese momento. Que se separaba, tenía un hijo, se iba a Brasil y a la vez quería tocar con David Le Bon. Charlie se estaba separando de las máquinas de hacer pájaros. Vino a mi casa una vez y le dije que no, porque significaba irme a bucios y dejar la familia. Y vino la segunda vez y le dije que no. Y la tercera vez vino con facturas y unas Coca-Cola. Y sentí tanto alelo de hacerlo de que al final terminé diciendo que sí. Y obviamente pasó todo lo que pasó. Me tuve que separar de la familia, me fui a bucios un año. La pasé bomba, la pasé increíble. Ahí salió Seminare. Chau. La pasé bomba. No, ya, ya. ¡Gracias!